Y ya se encuentra Brian Camareno en nuestros estudios con Clarita para aclarar el tema de hoy, así que un tema interesantísimo. A continuación, adelante. Bueno, y esto es un caso que le ha dado la vuelta no solamente aquí en la Florida, sino a nivel mundial. Esto ha salido en periódicos como el Al Jazeera News, ha salido en el ABC, el país de España, 24 horas de Portugal, porque para muchas personas resulta ilógico que si una pareja está teniendo relaciones sexuales, pues vayan a ser condenados a cumplir una pena en prisión. Y es lo que sucede, para eso nos acompaña el abogado Brian Camarino, abogado criminalista, y nos va a decir por qué esta sentencia de cárcel para estas dos personas. Brian, buenos días. Muchísimas gracias. Ya vimos que Alvarado y a su pareja, él de 40, ella de 20, él tenía un récord anterior, que quizás nos vas a explicar por qué a ella tan solo le dieron 30 días, 60 días, y por qué a él le quieren dar hasta 3 años. Cuando en un principio se decían que era 10 años, hasta 10 años le podían dar. ¿Qué pasó en este caso? ¿Él todavía no le han dictado sentencia? Esto va a ser para el 6 de junio. Sí, él todavía no lo han sentenciado. La razón que le estaban pidiendo más tiempo a él, lo que usted acaba de explicar, por sus antecedentes. A ella le dieron tiempo cumplido, los 30 de 60 días que cumplió ella en la cárcel, pero ella todavía tiene que registrar como un defensor sexual, y ese es el peligro. Y eso ya, mientras que él no gana la apelación, eso queda para siempre. En el caso de él, le estaban pidiendo hasta 15 años por los antecedentes, pero parece que le van a ofrecer menos, como de dos años, dos años y medio, más o menos. Después viene la apelación. ¿Qué significa que venga la apelación si a él le dicen que sí? Tienes que cumplir dos años y medio. Lo que pasa es, la apelación puede durar meses, hasta años puede durar una apelación, pero mientras los dos están apelando, ellos tienen que cumplir con la sentencia. En el caso de ella, tienen que registrarse. Ajá, pero él va a estar libre, o mientras que estás en la apelación, estás preso ya. Estás preso, mientras que el juez le puede dar una fianza mientras que él está apelando, pero muchas veces los jueces lo niegan, la fianza. Es posible que tenga que cumplir con su tiempo en la cárcel, mientras que el caso está apelando. Aquí en Tampa, la corte de apelación queda en Lakeland, Florida. Ahí son tres jueces que van a estudiar el caso y ver si el veredicto era justo. Y de ganar ellos la apelación, ¿qué sucede en este caso? Si lo ganan, entonces el récord de ellos se queda limpio, ya no se tienen que registrar. Ok. Y eso es decir, y si lo ganan, y si lo pierden. ¿Y no es un poco controversial que estas personas, por tener relaciones sexuales en la playa, cuando sabemos que nuestras playas están llenas de parejas, que muchas veces se meten al agua y están en la misma situación, están teniendo relaciones sexuales dentro del agua, ¿tendríamos que meter a todo el mundo preso por esto? Bueno, en este caso lo que pasó fue que supuestamente estaban teniendo relaciones en la presencia de los menores, y supuestamente una de las abuelas le dijeron a ellos, por favor, ya no más, y prosiguieron supuestamente, descansaron y siguieron después. Ah, descansaron. Descansaron. Esa es la parte importante. Yo creo que esa fue la razón, que le dijeron, por favor, para y siguieron. Y el hecho que había menores, habían niños de tres, cuatro años, y eso fue la violación de la ley, cometiendo ese delito en la presencia de menores. Cuando una pareja tiene relaciones en la playa, adentro del agua, es difícil de ver qué es lo que está pasando. Y esa era la defensa del abogado de ellos durante el juicio, que no se veía nada, que estaban escondidos bajo una cobija y no se podía ver nada. Y esa era la defensa, pero el juez no lo creyeron. Porque vimos el video que ellos estaban a calzón quitado. Mira, cuando hay dos cosas diferentes, lo que es el récord que tú puedes limpiar y lo que estamos hablando, esta nueva compañía que se llama Mugshot, que trabaja aparte. Ellos se encargan de cómo trabaja Mugshot. Mugshot.com es una agencia privada, una compañía privada, que cuando se notan que gente lo están arrestando, ellos toman esa foto y lo ponen en su propio website. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el caso se termina, por ejemplo, en el caso de la pareja, vamos a suponer que ganan la apelación, ellos después pueden borrar eso del récord oficial y el foto, pero Mugshot.com es algo separado. Entonces, ahí van a tener que llegar a un acuerdo con ellos y pagarles a ellos. O sea, tienes que comprar tu récord de Mugshot para que ellos te lo saquen de ahí. Esto lo puedes hacer. ¿Cuántas veces se puede limpiar el récord de una persona? Sí, solo una vez en su vida lo puedes hacer. Es decir, que si te agresan otra vez, eso ya se queda. Y si es la primera vez, entonces tienen que no solo pedirle oficialmente que te quiten el récord, pero también Mugshot.com que te cobran más dinero. ¿Qué tiempo les lleva a ellos a limpiar su récord? Bueno, dependiendo, y si ganan la apelación, se puede durar de tres a seis meses para limpiar el récord. De tres a seis meses. No tanto tiempo. Bueno, Brian, pues muchísimas gracias por acompañarnos y la recomendación para toda la gente. Por favor, hay hoteles, no se vayan a las playas, porque ya ustedes saben que pueden estar hasta dos o más tiempo presos. Yo creo que es una cuestión de sentido común que si estás alrededor de personas y no es una cuestión de que queramos ser más morales que los demás, sino simplemente es cuestión de sentido común. Vamos a utilizar el sentido común para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir. Brian Camarino, muchísimas gracias. Gracias. Más adelante tenemos toda la información de él en nuestra página de Facebook. Vámonos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque regresamos con la doctora Ilka Nazario, que nos cuenta si automedicarse es bueno o no. Aquí en Buenos Días Latino, no te vayas.